Entra. Ay, yo solo espero que no sea ningún cobrador, porque hoy solo acepto príncipes a su lado. Hola, Margarita. Acá no hay dos princesas, hay tres. Por eso prefiero mantener las puertas siempre abiertas. Porque nunca sabemos cuándo puede llegar un viajero trayéndonos nuevas geografías y viejas historias que necesitamos conocer.